Aquí veremos la actuación de Sakira y escucharemos retumbar la sesión 53 el día 16 de noviembre. Y es que con el ensayo de Sakira y Bizarrap, confirmamos este hit que sabemos hará rodar muchas cabezas y será coreado por todo el teatro a todo pulmón. Esta tarde es el turno de Sakira y Bizarrap a las 4 y media y a las 6 ella sola tiene los ensayos así que también estamos muy pendientes de esa salida que también puede ser inminente porque los coches están todos preparados aquí en la puerta. Y es que no dejan de salir publicaciones de Sakira y de los ensayos junto a sus bailarines. Para su presentación en los Latin Grammys este jueves. Y es que como bien se sabe, Sakira ha llegado este lunes a la ciudad de Sevilla España para su presentación en los Latin Grammys. Y aquí la vemos en los ensayos a full y en el fondo se logra ver a Sakira de espaldas y con unos tacones puestos similares a los que veíamos en su presentación de los MTV para El Vanguardia. Mientras vemos que el programa de televisión vamos a ver, nos confirman que Sakira y Bizarrap presentarán la sesión número 53, que ya han ensayado, y la cantarán juntos este jueves en su presentación en los Latin Grammys. Pero también informan que luego habría continuado Sakira ensayando sola, lo que será el resto de su presentación. Y sabiendo que Manuel Turizo también ya está confirmado, también podemos augurar canten juntos copa vacía, y este será un popurrí memorable. Y tomando en cuenta que sus críos están con ella, y no se han quedado en Barcelona, se confirma esto que anunciaban de una sorpresa que nos robará el corazón. Y apostamos que esta presentación nos dejará sin aliento, y quizá esté por encima de la presentación del Vanguardia, y esto lo decimos con precaución. Porque vaya que esta ha sido memorable, pero es que creemos que esto promete y promete mucho, y acróstico al piano con estos dos chiquillos ya sería un premio para el alma. Pero vaya que lo único cierto de todo esto es que Sakira sorprenderá con su presentación, y demostrará una vez más por qué es la reina de la música, y esto que nos prepara vaya que nos tiene en vilo, pensando en todo lo que veremos. Cerrando este año que sin lugar a dudas ha sido el año de Sakira, por supuesto sabes que siempre nos gusta leerte, y no te vayas sin ese pulgar arriba y suscribirte si aún no lo has hecho a la familia followers. Gracias followers una vez más por vernos hasta aquí. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias. 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 Gracias.